Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a hacer los cambios de velocidad dependiendo el terreno donde estemos porque para su información los cambios de velocidad no siempre se hacen a la misma velocidad o a las mismas revoluciones. Depende del terreno donde estemos y el peso que tenga el carro y así mismo hacemos los cambios. ¿Listo? O sea, depende del torque que ustedes le quieran dar al carro, que necesite pues el carro para que no se quede colgado en el siguiente cambio y después pues termine apagándose o algo así. ¿Listo? Empecemos. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Pues tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribo. Si ustedes están en bajada es cuando menos torque necesiten. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya la bajada. Ustedes tienen que imaginar como si estuvieran en una cicla. ¿Listo? En una bicicleta pues. Si ustedes están pedaleando. ¿Cuando ustedes están en bajada necesitan pedalear? No, ¿cierto? Casi no se necesita. A menos pues de que estén ahí jugando con los amigos a ver quién va más rápido o algo así. Pero si están normal ahí andando en la cicla normal no hay que pedalear, ¿cierto? ¿Listo? Entonces pasa lo mismo con el carro. El carro no tiene casi que acelerar porque no necesita casi torque. El torque ya lo da a la misma bajada. El carro va andando impulsado. Entonces los cambios pueden ser pues por velocidad cada 10 kilómetros por hora o por tacómetro cada 1500 revoluciones. Ya con eso les basta. ¿Listo? Ahora, lo que pasa es que hay que dominar un cambio objetivo, ¿no? Que sería primera si es una calle muy en bajada llena como de peatones, de cosas, como que aquí es de espada. Entonces primera. Segunda si es una calle llena de curvas. Si es una, perdón, si es una carretera o algo así muy curva en bajada el cambio objetivo sería segundo. O sea, hacemos los cambios cada 10 kilómetros por hora pero hasta segunda. Y si es una carretera que ya es en bajada pero no tiene tantas curvas, nuestro cambio objetivo ya sería tercera. ¿Listo? Bueno, entonces sería primera hasta 10 kilómetros por hora, segunda hasta 20 y le meten tercera pero ahí está y se quedan. ¿Listo? Aquí el torque no se necesita para nada porque ya el torque lo da a la bajada. Viene 1500 ahí ya le puedo pasar a segunda. ¿Pero qué sucede? Esta carretera tiene muchas curvas cerradas. Entonces yo diría que nuestro cambio objetivo va a ser segunda. Y con el freno vamos a tasar que el carrito no se pase de 3000 revoluciones. ¿Listo? Con el freno vamos tasando eso. Mira ahí voy a 2100, sigo relajado. Claro y con el freno también pues vamos tasando las curvas. Pero al ir en un cambio tan bajito pues obviamente el carro no se deja frenar tan duro. No. Entonces mira aquí son frenadas suaves y ahí uno cuida los frenos bajando. Para ver el video de las bajadas mejor, aquí arriba. ¿Listo? Ahorita solo estamos hablando de los cambios. Voy en mi cambio objetivo que es segunda. Voy bien. Voy muy bien ahí. Y ya miren. Aquí solamente estoy con el pie sobre el héroe y el carro me baja solo. Y como se dieron cuenta como mi cambio objetivo era segunda pues el arranque en primera. Pero la segunda la metí a 1500 revoluciones o lo que es a 10 km por hora. ¿Por qué? Porque no necesito torque. Aquí por ejemplo ya dejo de haber una bajada tan cerrada. Perdón con curvas tan cerradas. Entonces aquí me hace 1500 ya le puedo pasar a tercera y el baja solito. ¿Por qué? Porque ya puedo ir más recto. ¿Listo? Y ahora mi cambio objetivo es tercera. Y lo mismo. Cuidar que no se pase 3000 revoluciones pues para que el carro no empiece ir tan forzado el motorcito pues en revoluciones. ¿Listo? Miren aquí el solito va ganando por lo que la baja se lo van llevando. Así llega una curva, freno. No hay que frenar tan duro. Y listo. Y listo. Y ahí vamos. Si se dan cuenta pues así sería en bajada. En plano. En plano ya se necesita un torque suave pero se necesita. Se necesita un torque. El carro anda bien pero pues se necesita algo. Algo que tenga. Porque si no pues ahí se va quedando quieto hasta detenerse. Entonces los cambios ahí se van a hacer cada vez que pasemos las 2000 revoluciones. ¿Listo? O en kilómetros por hora más o menos sería cada 15 kilómetros por hora. De 15 en 15. ¿Listo? Muy sencillo. Los cambios en plano los hacemos cada 2000 revoluciones. Cada vez que pasemos del 2 ya tenemos el torque suficiente. Ahí ya aguanta el siguiente cambio. Clutch al fondo. Suelto el acelerador. Clutch al fondo. Segunda. Suelto el clutch. Y una vez el embrague o clutch esté afuera o casi afuera totalmente ya podemos ir volviendo al acelerador. Aquí bueno paramos. ¿Cómo paramos? Obviamente es hora de primero obviamente ¿cierto? Siempre que uno arranca de cero puede ser primera. Aquí en primera siempre que arranquemos de cero en primera. Ya lo saben. Dos. Siguiente. Vamos a ir a la izquierda. Paso el dos en segunda. Tercera entonces. Y si se dan cuenta siempre que yo hago el cambio él se devuelve el tacón. Paso el dos. Cuarta. Ya vamos a ir a la derecha. Si el tacómetro me baja del 1 ya saben que tengo que meter embrague. Meto embrague. Queda 20. Es hora de segunda. Directamente se puede pasar. Bueno. Ustedes saben que ese video aquí arriba les voy a dejar ese video. Pues si ustedes quieren ver el video de las reducciones de cambio. Paso el dos. Siguiente cambio. Y el héroe se devuelve el tacómetro. Y así sucesivamente. Paso el dos. Cuarta. Y así ustedes van haciendo los cambios. Cada vez que van llegando al dos. Ustedes hacen el siguiente cambio. ¿Listo? En subida es lo más crítico. Porque piensen cuando uno va en una bicicleta en subida. Tiene que siempre estar pedaleando. Necesita mucha fuerza. Entonces ahí es como el carro necesita más torque. ¿Ok? Entonces como necesitamos más torque. Entonces los cambios los vamos a hacer ya cada 3.000 revoluciones por minuto. O en kilómetros por hora sería cada 20 kilómetros por hora. O sea, si vamos con tres pasajeros, dos pasajeros o nosotros solos. Bueno, ahora en subida con poquitos pasajeros. O sea, máximo tres pasajeros. ¿Listo? Entonces aquí necesitamos más torque. Entonces ya nos va a hacer a las 2.000 revoluciones. Sino hasta las 3.000. Ahí. Segunda. Y aquí ya no nos podemos demorar tanto. Haciendo la operación de cambio y suelto embrague. Ahí no nos podemos demorar tanto. Ya tiene el cambio. Suelto embrague y voy al acelerador rápido. Porque aquí ya se pierde la fuerza y el impulso rápidamente. Siempre arrancamos en primera. Eso sí es lógico. Tres. Segunda. Suelto embrague y no nos podemos demorar tanto. Aquí sigo, sigo. Si me llego a bajar de 1.500 revoluciones. Me toca volver a primera. Mira, pero no, ahí estuvo ahí, ahí apenas. Se aguantó. Entonces aquí sigo subiendo. Voy en 2.000, nada. Sigo en segunda. Si queremos hacer un sobrepaso y vamos subiendo, tienen que meter todo el acelerador hasta el fondo. ¿Sí ven? Hasta el fondo del acelerador. 3.000. Segunda. Tercera. Y listo, y listo, y sigo. Bajé de 1.500, vuelvo a segunda. Pero miren, si ven, no me demoro nada con el embrague. ¿Por qué? Si meto el embrague rápido, si me demoro mucho haciendo operación y el carro me pierde el impulso, pierdo todo el torque y se me cuela el carro. 3.000. Tercera. Y así vamos. Con ya mucha carga en su vida, pues es peor. Imagínense ustedes en una bicicleta, si fueran llevando a alguien en la barra. Ahí sí que toca hacer toda mucha más fuerza. Algunos de hecho ni pueden. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el carro ahí ya necesita llegar casi al óptimo de torque. O sea que los cambios los vamos a hacer, dependiendo si su carro tiene buena relación peso-potencia o no, los cambios los vamos a hacer cada 3.500 revoluciones o ya cada 4.000 revoluciones. ¿Por qué? Porque quitamos más torque, mucho más torque. Si vamos ya con 4 pasajeros y maletas o ya con cupo totalmente lleno. Eso en kilómetros por hora más o menos se vería reflejado cada 30 kilómetros por hacer los cambios. Bueno, entonces, ahora una subida con muchas personas. Entonces, 5 personas y maletas o 4 personas y maletas. Acá sin cupo lleno el carro. Aquí ya necesitamos llegar casi al óptimo de torque. Entonces, cada 3.500 o cada 4.000. El carro va a ser lento en llegar allá porque está muy exigido, muy pesado, le cuesta trabajo. Ahí ya, segunda. No se puede demorar nada. Si ven, nada se puede demorar haciendo el cambio. Tienen que meter en brague rápido, cambio y suelta. Porque si no, se demoran. Se demoran mucho y se les pierde el torque del carro. Bueno, miren aquí, y hay que meter artículo acelerador con confianza porque hoy no es el escuelo en el carro. Y yo creo que les da para estar en segunda máximo con alta carga. Si te gustó este útil e informativo video, regálame un like. También recuerden suscribirse y comentar aquí abajo qué otro tutorial de manejo quieren. Pues yo se los voy resolviendo con el paso del tiempo. Nos vemos en un próximo video de tutoriales de manejo. Bye. 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 Gracias por ver el video.